Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia al Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, viernes 7 de junio, a cargo del equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño, un honor estar con ustedes. Adelante. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Roberto Ortega, y gracias también a la presencia y conectividad de los compañeros de MINSA que día a día se intercambian opiniones y presencia con nosotros. En esta oportunidad tenemos a la licenciada Jenny Torres Donaires, enfermera especialista o especializada en lo que es el área de oftalmología y pediatría. Entonces, licenciada Jenny Torres, encantada de tenerla aquí por primera vez entre nosotras y vamos a estar atentas de su ponencia. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación y espero que todos estos puntos que vamos a tratar hoy día sean útil para nosotros, ¿no? En el área de oftalmología. El tema que voy a tratar hoy día es la agudeza visual en pacientes pediátricos. La definición es que la agudeza visual es la capacidad visual para reconocer una imagen más pequeña a una determinada distancia. La medición de esta agudeza es importante porque nosotros podemos ver de esa manera cómo está el desarrollo visual, en este caso en pacientes pediátricos. El estudio de la agudeza visual en esta edad va a depender del grado de cooperación del paciente y también va a depender de la edad del paciente. Es totalmente diferente tomar una agudeza visual a un paciente de cero meses a tres meses a un paciente de cuatro o cinco años que ya es un poco más colaborador entre comillas, ¿no? La agudeza visual en la etapa infantil se va desarrollando de manera progresiva. Como vemos, ahí les puse una escala pequeñita del estándar que manejamos en el hospital. En la agudeza visual recién a la edad de tres años podemos considerarla. Dentro del valor normal, en una escala de 20-40 con la escala de Sneijen, a los cuatro años 20-30 y a los cinco años recién podemos tener una agudeza visual de 20-20 con nuestros niños. ¿Y qué factores van a afectar esta agudeza visual? Bueno, los ambientales, ¿no? Tenemos la iluminación, el ambiente en el que vamos a tomar la agudeza visual. Nos recomiendan que tiene que estar iluminado con luz natural si es de preferencia, el color y el contraste de las escalas. Como vemos acá, la escala, la luz está mal direccionada y vemos que empaña lo que es la visión para tomar una buena agudeza visual. En nuestros pacientes pediátricos va a depender bastante de la colaboración del paciente. Muchos pacientes a veces no están en el día de querer colaborar. Por la edad que tienen, no son tan tolerables como nosotros los adultos y quizás porque tampoco entiendan el objetivo de esta evaluación. ¿No? La distancia de los optotipos tienen que estar a una distancia según la norma, como ya vamos a ver más adelante. Otros factores que pueden afectar esta agudeza visual son los oculares. Muchas patologías, como vemos acá en el hospital, va a depender de esas patologías la toma de la agudeza visual también. Por ejemplo, el tamaño de la pupila. Para una toma de agudeza visual normal necesitamos una pupila entre 2 a 4 milímetros para tener una agudeza consideradamente normal, ¿no? Pupilas extremas como una midriasis, ¿no? Como vemos acá, o una miosis extrema, no vamos a tener una agudeza visual normal. Opacidades de la córnea también van a impedir que esta toma de agudeza visual no sea la correcta. Leucocorias o en caso de reginoblastomas también y patologías como anoptalmas, optosis, también afectan la toma de la agudeza visual. La motricidad ocular, como el nystagmus, que son movimientos involuntarios que tiene el ojito del niño, también hace que la agudeza visual no sea la correcta. La edad, como hemos visto, un bebé de meses, la agudeza visual va a ser diferente a un bebé de un niño de 10 años o de 5 años. Si el paciente le tomamos la agudeza monocular o binocular, también va a depender, va a hacer que la agudeza sea diferente, ¿no? Las ametropías ingresan acá todas las patologías refractivas que pueda tener el niño por la necesidad del uso de dentes. Las patologías, las que vimos acá, y problemas retinianos como desprendimientos de retina en bebés que hayan nacido prematuros y ya a la larga se deshacen los controles o que hayan nacido con patologías como un torch que también tienen problemas retinales cuando avanza su edad. ¿Qué necesitamos para evaluar la agudeza visual? Como ya hemos visto, un ambiente tranquilo, ¿no? Fuera de distractores y con luz natural. Los oclusores, como vemos acá. La historia clínica a la mano para tener el registro exacto de lo que tomamos, un lapicero. El optotipo que lo vamos a ver más adelante dependiendo de la edad del niño qué optotipo vamos a usar. Y la línea verde siempre tiene que estar a la altura de los ojos del paciente. ¿Cómo valoramos la agudeza visual en pacientes pediátricos? En los niños lactantes, ¿no? La agudeza visual se valora con la reacción a la luz. Al ver que nuestro bebé pija la mirada hacia la mamá y la sigue, podemos decir que un bebé lactante tiene una agudeza visual dentro de lo normal. De tres meses a 24 meses, las cartillas ya son más específicas, ¿no? El test de Teller, que se refiere al test de la mirada referencial. De dos a tres años, tenemos la escala de los dibujos, que son el test de Allen. Y de tres a cinco años, ya usamos lo que es el test de optotipos, que es la cartilla de Sneijen, que es la más conocida por todos nosotros, que es la que vamos a tratar hoy día. En pacientes que aún no leen, que generalmente están en esta etapa de tres a cinco años, utilizamos el optotipo de Sneijen, las letras S, que están colocadas de diferente forma y tamaño, debiendo el niño señalar su colocación, dónde están las patitas de la E, ¿no? Para arriba, para abajo, a la derecha o a la izquierda, por imitación. De seis años a más, si es que el paciente colabora y ya sabe leer, utilizamos la misma cartilla de Sneijen, pero ya con las letras, ¿no? La cartilla de Sneijen, que es la que hemos visto anteriormente, se expresa en manera de fracción, una vez tomada la agudeza visual, ¿no? La distancia a la que va a estar esta cartilla es a seis metros, quiere decir a 20 pies, y es con esa medida que vamos a registrar la valoración de la agudeza visual. A la izquierda de la cartilla aparece siempre la valoración numérica, ¿no? De la toma de la agudeza visual. Siempre registramos el numerador, que es la distancia a la que tomamos la agudeza visual, y el denominador es hasta dónde nuestro paciente puede ver lo que percibe. La letra más grande es el nivel mínimo de agudeza visual que tenemos en esta cartilla y vamos de manera descendiente, ¿no? De manera progresiva, va bajando en nuestra escala el tamaño de las letras. Tomamos la agudeza visual en los niños, ¿no? Colocamos la cartilla a seis metros, tapamos uno de los ojos, ocluimos el ojo izquierdo porque generalmente empezamos siempre la agudeza visual con el ojo derecho. Podemos utilizar diferentes tipos de oclusores, nosotros usemos parches, se puede usar los oclusores de manos o los agujeros estenopeicos. Valoramos siempre la evaluación, primero sin correctores, quiere decir sin lentes, y luego los hacemos con correctores y registramos ambas medidas. Evaluamos ojo por ojo, ¿ya? Pedimos al paciente, como ya hemos visto, si sabe, si no sabe leer, utilizamos la letra C y si ya sabe leer, utilizamos la escala de letras. Empezamos siempre por el número más grande, por la letra más grande, de manera descendiente. El registro de la agudeza visual se hace de la siguiente manera. Agudeza visual, el registro de la parte superior siempre es el ojo derecho. El 20 es el numerador, que es la distancia, y el 70 es hasta donde ve mi paciente. Esto es el registro si es que mi paciente presenta correctores. Agudeza visual con correctores y de la misma manera, ¿no? Derecha, izquierda. Si el paciente prefiere que no ve ninguna letra de la escala que yo le muestro, ¿qué hacemos? Bueno, seguimos con el cuenta dedos. Si no responde a cuenta dedos, seguimos con el movimiento de manos y por último es la percepción de luz. El cuenta dedos, ¿cómo hacemos? Avanzamos a 5 metros, hasta 1 metro, mostrando dedo por dedo y preguntamos si el paciente puede ver. Vamos a variar la cantidad de dedos que presentamos al paciente y registramos de la siguiente manera. Agudeza visual, ojo derecho, ¿no? En la parte superior y cuenta dedos a la distancia que mi paciente percibe los dedos que yo le muestro, ¿no? Por ejemplo, acá el ejemplo dice ojo derecho, cuenta dedos a 5 metros y el ojo izquierdo cuenta dedos a 1 metro. Registramos siempre la distancia hasta donde ve el paciente. Si mi paciente no percibe, ¿no? En el cuenta dedos pasamos al movimiento de manos, que esta evaluación se hace a 1 metro de distancia. Movemos suavemente las manos y registramos si hay alguna respuesta. Registramos agudeza visual, movimiento de manos porque el paciente percibe los movimientos de manos y igual, ojo izquierdo, por ejemplo, cuenta dedos a 4 metros, ¿no? Si mi paciente no responde al movimiento de manos, no percibe el movimiento de manos, seguimos con lo que es la percepción de luz o no percibe luz, ¿no? Con ayunas de una linterna a 20 o 30 centímetros valoramos si el paciente percibe o no percibe luz. Le mostramos una luz y preguntamos, ¿ves algo? Si nos dice sí, registramos. Ojo izquierdo, por ejemplo, percibe luz. Si nos dice no, paciente no percibe luz. Y registramos como tal. En el instituto contamos con un protocolo de agudeza visual, una guía, perdón, de agudeza visual en el servicio, que está en la página también del hospital, a disposición de todos. Y bueno, lo poquito que pudimos darle el día es por el bien de la salud ocular de nuestros bebés y disminuir las ametropías que tenemos actualmente. Excelente, muchísimas gracias licenciada Jenny Torres Donaire del Servicio de Ophthalmología del Instituto Nacional de Salud del Niño por esta importante presentación de cómo realizar la agudeza visual en pacientes pediátricos, los cuales tenemos que descartar precozmente para poder entonces conservar la visión. Bien, agradecemos a todos los participantes que estén conectados. Si tienen alguna pregunta, duda o consulta, por favor, para realizarla en estos momentos. Bien, licenciada Jenny Torres, felicitarla. Y bien, en importancia, nos hayan mencionado los pasos entonces a seguir. ¿Desde cuándo entonces realizamos la primera agudeza visual en nuestros pacientes? ¿Y cómo va cambiando la forma de evaluar entonces la agudeza visual? Ni bien, van aumentando entonces la edad de estos pacientes. Se nos podría por favor recordar, licenciada. Muy aclaro. La evaluación de la agudeza visual para un problema refractivo, ¿no? O porque es la duda de las mamás o duda de que si necesitan o no necesitan lentes es a partir de los tres años. De tres años para adelante se recomienda una evaluación oftalmológica integral, ¿no? Y menores de tres años, si en caso yo veo que mi bebé no ve bien, ve borroso o veo que yo la observo y no me sigue el rostro, ¿no? Una como mamá mira eso. A partir de los tres años en adelante se dice. importantísimo entonces de sensibilizar a la población de que a partir de los tres años empiecen entonces con estas evaluaciones de problemas refractarios. Con respecto a las condiciones ambientales que nos había mencionado, ¿dónde debería realizarse la toma de la agudeza visual y qué insumos necesitamos para realizarla? ya bueno, el ambiente libre de distractores, con buena iluminación, ¿no? Como lo refería, lo recomendable es con luz natural, pero si no, la luz que haya, el optotipo tiene que tener desde el paciente a la fijación del optotipo, la distancia tiene que ser sí o sí seis metros para valorar, ¿no? Y ya pues va, la cartilla que se va a usar va a depender a la edad del paciente, si colabora o no colabora, ¿no? Y si sabe leer y si no sabe leer. Si no sabe leer es la cartilla de Sneijen de las E y si ya sabe leer la de las letras. Importantísimo. Licenciada Tajía, ¿alguna pregunta también para la licenciada Torre Donaire? Sí, por supuesto. Licenciada, como sabemos, estos niños acuden a nuestros consultorios acompañados del familiar, el cuidador, el papá, mamá, ¿no? ¿Qué recomendaciones podríamos dar a estos familiares como profesionales de la salud para que esta evaluación de agudeza visual tenga éxito, ¿no? En el procedimiento. Ay, aclaro. Bueno, lo que se recomienda a todas las mamás es que sí o sí llevemos a nuestros bebés a partir de los tres años a su evaluación oftalmológica completa por un oftalmólogo, ¿no? Esa es la recomendación principal porque a veces le llevamos a consultorios que vemos en la calle pero ahí no hay oftalmólogos pediatras, o sea, ahí vamos a encontrar técnicos, encontramos los que miden los lentes, optómetras, pero no encontramos oftalmólogos pediatras. A partir de los tres años necesitamos una evaluación integral por un oftalmólogo pediatra porque no solo le va a haber el problema refractivo sino también se va a descartar, por ejemplo, con un fondo de ojo, algún problema retiniano, con una tonometría, algún tipo, un descarte de glaucoma. Entonces sí o sí a partir de los tres años una evaluación integral por un oftalmólogo pediatra, ¿no? Y si ya el paciente pues necesita correctores ya va a ser su seguimiento según la indicación del médico. ¿Ha habido alguna dificultad que enfermería haya tenido que afrontar durante el procedimiento de agudeza visual? Lo que pasa es que lo que es la salud ocular es un tema a veces un poco desconocida tanto para profesionales de salud como para mamás y que refieren, o sea, todos creen que solo tengo que llevar a mi beba al oftalmólogo solo cuando esté enfermo. Entonces, lo vuelvo a recargar, siempre una consulta para un descarte de amplopía, que es lo que ahora hay un montón, que se llama el ojo perezoso. No muchos de nuestros niños tienen este diagnóstico y no lo sabemos por no llevarlo al oftalmólogo. Más que nada es eso, es el desconocimiento general. Muy bien. Hay que llamar al ministerio. Ya. Entonces, yo creo que son las consultas que podríamos dar absueltas, ¿no? Sí, importantísimo. Muchísimas gracias. Es muy importante entonces concientizarnos de que a partir de los tres años pasar la evaluación oftalmológica para poder detectar precozmente entonces cualquier error de refracción u otra enfermedad y poder lograr entonces una visión 20-20 en nuestros niños. Licenciada, con respecto a cuando nos encontramos, quizá en nuestro centro de salud, realizando entonces esa toma de la agudeza visual y los pacientes no colaboran, ¿qué consejo nos da para poder también tranquilizar al niño o cómo podemos actuar para poder tampoco hacerles daño, pero también tener un examen correcto? Claro. Lo que pasa que en los niños la toma de la agudeza visual no es como en los adultos, ¿no? No le explico y le digo te voy a tomar agudeza visual, te sientas acá, vas a hacer esto, sino todo es mediante juegos. Lo que nosotros decimos acá o referimos acá es que vamos a jugar. Vamos a jugar y tú vas a hacer como yo estoy haciendo. Entonces, le mostramos la E, por ejemplo, y le indicamos dónde están las patitas, tienes que hacer igual que yo. Entonces, es un trato más como para niños, ¿no? No le hago la previa de decirle, vas a hacer así, ¿qué dice acá Ana? Es jugar con el niño. Si en caso mi paciente no quisiera y se requeriría la agudeza visual, esperamos un tiempo que el paciente se serene, de repente tiene hambre, ese momento no quiere y más tarde, si se hace el examen, podemos esperar un rato o volverlo a citar y que venga el día siguiente cuando esté más calmado porque los niños son así. A veces un día no quieren y al día siguiente, sí. Importantísimo, licenciada. Muy bien, ¿algunas recomendaciones finales principalmente para todo el equipo de atención primaria que nos está viendo en estos momentos? Claro que sí. La salud ocular es un punto principal y crítico en todos nuestros establecimientos de salud. Si vemos alguna patología ocular, la que sea, o para descartar cualquier patología ocular, empieza todo desde el recién nacido. O sea, hay casos de recién nacidos prematuros que nacieron con retinopatía de la prematuridad que no fueron derivados oportunamente. Entonces, desde pequeñitos empieza la valoración de la agudeza visual y más como personal de salud, nosotros tenemos, entre comillas, la obligación de ver esas patologías. Vemos que algo no está bien en los ojos del bebé y derivarlo con personal que esté capacitado para eso, ¿no? Entonces, desde pequeños valorar la salud ocular de nuestros bebés y derivarlo, si es que amerita. Y por supuesto, recomendar a las colegas de las instituciones de atención primaria, pues, que estén en continua capacitación también en esta área de la especialidad de oftalmología, ¿no? Entonces, nosotros vamos a retomar otros temas con la licenciada Jenny Torres para que desde los consultorios de crecimiento y desarrollo de los centros de salud y puestos de salud pueda darse una atención mucho más precisa y asertiva. Muy bien. Yo creo que sería todo, ¿no, Jenny? Excelente. Felicitaciones. Licenciada Jenny Torres, licenciada Mariel Carmen Tanquilla, un gran honor estar con nosotros y les esperamos pronto en otras telecapacitaciones. Un gran saludo para ustedes y todo el equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño y Ministerio de Salud. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.